El cierre de las glorias de la etapa 1, 2 y 3, lo que vamos a observar es una rueda de fandango, donde es la integración de las tres glorias, de esos tres colores, el amarillo, el azul y el rojo, buscando la integración entre ellas, porque la gloria es una sola. Entonces, en el momento de la rueda del fandango, vamos a ver los tres colores bailando al son del porro y el fandango. Uno de los valores principales fue que nos queramos más, uno de los valores, y que estemos más unidos. Y el valor de poder rescatar la parte tradicional de la cultura. Allí ocurrió algo muy interesante, y fue que ellos mismos empezaron a hacer sus jornadas socioculturales mientras nosotros no estábamos. Se organizaban en un día distinto a las nuestras y realizaban su lectura en voz alta, su jornada de tejido. Entonces, eso significa que ellos también tienen allí una autonomía y un interés por continuar. El proyecto Comunidades ha sembrado muchas semillas en el país, y esas semillas están creciendo y germinando en las diferentes comunidades, con lo cual, yo los invito a que rieguen, nutran esas semillas, y a que no dejen de hacer esas actividades que aprendieron y a trabajar en comunidad. Ahorita que ya terminó esta etapa, pues yo pienso, como ya me conocen y me dicen, me preguntan la seño qué curso va a dictar, yo pienso seguir dictando los cursos que sé. Bordados, tejidos... ... 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